Creado para Necesitar una Ayuda Hidonia por Michael Perle Capítulo 6 El Señor Visionario Primera parte La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es un profeta. Vino al mundo con la misión de rectificar el camino torcido y llevar a los hombres al arrepentimiento. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8 Algunos hombres son creados a imagen del Espíritu Santo. Sin embargo, esta imagen se ha estropeado debido al pecado. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Romanos 3, 12 y 13 A pesar de esto, aún permanece un rasgo reconocible en ellos, el aspecto visionario de la tercera persona de la Trinidad. Es decir, una disposición para corregir las cosas equivocadas y traer cambios al mundo, ya sea de una manera sabia o imprudentemente. Algunos hombres son agitadores y agentes de cambio, soñadores y hacedores. En ciertos casos, rompen las reglas, pero siempre sopesan el status quo con la visión que ellos tienen acerca de cómo hacer las cosas. Un verdadero visionario tiene una visión de túnel, él se enfoca exclusivamente en un solo asunto. Los visionarios empacan rápidamente y se reubican sin tener idea alguna de lo que van a hacer para vivir en un nuevo lugar. Generalmente, son los que causan divisiones en la iglesia y suelen exigir pureza en la doctrina, así como en la vestimenta y la conducta. Al igual que un profeta, ellos les piden a las personas que resuelvan sus inconsistencias. Las suegras de yernos visionarios suelen tener bastantes problemas. Fortalezas del visionario Los artistas, músicos, escritores y la mayoría de los actores son visionarios. Comunicar sus ideas, dolor, amor, justicia y verdad es primordial para un hombre con una visión. El visionario es la voz de aquel que clama en el desierto. Él se esfuerza por cambiar la manera de pensar y el comportamiento de la humanidad. A él le encanta la confrontación y odia el status quo. ¿Por qué dejarlo como está si se puede cambiar? Asegura. Hoy en día, los visionarios son prominentes en ambos lados del espectro político. Ellos se encuentran agrupados en lo que se denomina la extrema derecha y la extrema izquierda. Logran instigar a las personas para que se unan a manifestaciones o marchas. Su entusiasmo y firmes creencias son el corazón de cada movimiento político. Son los hombres que evitan que el mundo se estanque o se vuelva aburrido y complaciente. La mayoría de los buenos vendedores son visionarios, ya que ejercen presión de manera estrecha y personal, haciendo que el cliente crea que realmente necesita hacer esa compra. Los visionarios no son tan efectivos para administrar bancos o firmas inversionistas. Son demasiado impulsivos. A ellos les va mucho mejor como abogados, arquitectos y voceros de las minorías que son privadas de sus derechos. También son líderes que se oponen al aborto o incluso son diseñadores de robots. A pesar de que los visionarios pueden ser fastidiosos por sus visiones de túnel y su celo fanático, ellos son los que nos han salvado de la mediocridad. Ellos han visto el trabajo de hombres y mujeres y lo han transformado con innovación, creando mejores formas de hacer las cosas. Son los Galileo Galileis, los Benjamín Franklin, los Thomas Edison, los Alexander Grahamville. Diseñaron los barcos que los hombres estables construyeron y luego los pusieron en marcha hacia lo desconocido para trazar el mapa de nuevos continentes. Ellos fueron los exploradores que descubrieron el petróleo y gastaron todo el último centavo de sus familias en cavar un pozo y sacarlo de la tierra. Ellos vieron la luna y tuvieron la visión de llegar allí. Construyeron los telégrafos, los ferrocarriles y los transbordadores espaciales. Son los científicos que estudian los genes para buscar la cura de las enfermedades. También son los responsables de cada revolución que ha ocurrido en la historia de la humanidad, sea pacífica o violenta. El visionario puede renunciar a un trabajo en Silicon Valley y mudarse a las montañas para criar ovejas. Él llevará a su familia de un proyecto a otro. Algunas veces sus planes pueden ser tan inestables como una camioneta con las ruedas dañadas en una avenida mojada. Nadie lo entiende y él tampoco se entiende a sí mismo, pero está en una misión y sabrá de qué trata cuando llegue al lugar indicado. Se pueden esperar grandes cosas del visionario, ya que él las espera de sí mismo. Una mujer casada con un visionario tendrá una aventura excitante. Su relación estará llena de pasión. Nunca habrá un momento de aburrimiento, aunque sí existirán muchos días cuestionables. Su motivación excede la de los hombres estables y dominantes. Todas las grandes empresas contratan hombres visionarios para abrir nuevos mercados y obtener ideas originales. Incluso, algunos de ellos recibirán su pago solo por pensar, pues sus ideas valen millones o incluso billones. Debilidades del visionario Todos los tres tipos de hombres tienen fortalezas y debilidades. Una fortaleza en algún área implica una debilidad en otra. De hecho, una fortaleza en sí puede ser también una debilidad cuando asume un rol desproporcionado. Un visionario indisciplinado puede llegar a estar tan enfocado en un asunto secundario que perderá el sentido práctico de las cosas y no logrará avanzar hacia su meta. Solo la humildad y la sabiduría pueden controlar el exceso de alguna fortaleza. Un hombre puede tener una fortaleza que le ayude mucho siendo soltero, pero estando casado, esta puede ser muy destructiva en su matrimonio si no es manejada con sabiduría. Raramente, por no decir nunca, se puede encontrar un hombre que tenga un equilibrio entre los tres tipos. Por ende, una meta realista es moderar las fortalezas que se tengan a medida que se fortalecen las debilidades. El visionario que carece de humildad es especialmente odioso, ya que se vuelve agresivo cuando alguien trata de cambiar algo en su agenda. Si es un hombre religioso, describirá los problemas con imperativos morales, afirmando que eso es lo que se debe hacer. Si es un liberal con tendencia izquierdista, también presentará su agenda como una necesidad moral, pretendiendo cambiar las leyes e incluso suprimiendo la libertad de otros solo para imponer su perspectiva del mundo en la sociedad. Si es un cristiano, él puede ser bastante radical en su doctrina, en su forma de vestir, en la música que escucha, en la versión de la Biblia que lee, entre otras cosas. Muchos visionarios, lamentablemente, solo llenan sus vidas de metas y visiones, pero carecen de sabia discreción. Ellos no saben cuándo descansar o cuándo hacer las cosas con moderación. Debido a su enfoque estrecho y obstinado, algunas veces logran aquello que parece imposible, pero lo cierto es que ellos mismos son imposibles, ya que tratarlos no es nada fácil. Para complicar las cosas, los visionarios que son propensos a tener una mentalidad espiritual están listos para proclamarse a sí mismos profetas y exigir que la iglesia los siga fuera de Egipto. Al igual que en la primera tentación de Satanás en el Jardín del Edén, los visionarios pueden ser culpables de añadirle algo a lo que Dios ha dicho debido a sus interpretaciones celosas. Ellos quieren conservar las fiestas judías, seguir leyes en cuanto a la comida, decir Yahvé en vez de Dios o Jehová, y bautizar en el nombre de Jesús en lugar de hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos se convierten en proponentes fastidiosos de algunas doctrinas oscuras. Los visionarios le dan demasiado peso al proyecto que los consume y no son capaces de descansar hasta que hayan logrado avances al respecto. Son conocidos por entrometerse en los asuntos de los demás y por convertir una conversación en un tema controversial, sabiendo que ellos tienen la solución. Pueden llegar a ser odiados en un debate y suelen tener mucho entusiasmo al momento de convencer a las personas de sus errores. Gracias por ver el video.